Entrega la CONA de rehabilitación del velódromo del Centro Nacional de Alto Rendimiento, también dormitorios y el gimnasio de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Ana Guevara indicó que las nuevas instalaciones buscarán certificación internacional. La remodelación fue posible gracias a Fideporte, un beneficio para contribuyentes que aportan a proyectos deportivos.